¡Suscríbete al canal! Si se sientiera que no era él el técnico perfecto para el Dortmund, lo diría. Y según él, ha llegado el momento de hacerlo. Vamos a escuchar. No tengo contacto con el otro club, no tengo nada en la mano, no tengo nada en la mano, pero no me he planeado un sabático. Y ahí está el legado, Rebeca, que deja este hombre Jürgen Klopp. Que, ojo, dice, no tengo contacto con otros equipos, pero advierte que no se tomará un año sabático. Así es que empleo tendrá y le sobrará a este gran técnico alemán. Como te decía, ya estamos viendo sus logros con el Borussia Dortmund. Logró dos títulos de la Bundesliga, una Copa de Alemania y dos Supercopas de Alemania. Un equipo que ha sufrido mucho la baja de jugadores y que sufrirá mucho más con la ausencia de este hombre, Rebeca. Hoy están al borde del descenso y sin él seguramente van a naufragar. Adrenalina, entérate de lo último acontecido en los deportes. Te invitamos a ver los siguientes videos en Adrenalina.